Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos hoy en el barrio con mejor crecimiento en la zona de Escobar. Si querés saber cuál es, escribime acá, ¿sí? Te voy a poner el contacto. Me escribís y me preguntás y yo te digo cuál es. Acá estamos iniciando obra nueva, una Minimalist 2. Esto se inició hace dos años, cuando yo los asesoré a los clientes post-pandemia para la realización de esta inversión. En uno de los mejores barrios con mejor proyección de crecimiento. Lotes a laguna, lotes internos. Y con una área comercial que se está por desarrollar en la zona donde concluyen varios barrios de Escobar. Y en donde también aquí en este municipio están generando cambios de modernización del municipio. Muy parecido al tipo de crecimiento que tuvo Tigre hace 20 años atrás con la incorporación de Nordelta como motor de todo ese crecimiento que ha generado toda la zona. Así que, bueno, vamos a estar acá dando comienzo a la obra. Ahora estamos haciendo la realización del cerco y la medición, ¿no? Para generar los pozos, en la cual hay que poner todos los postes. Y tiene que estar llegando baño químico, todo. Bueno, y en cuanto a trámites, estamos ahí terminando los trámites. Que, bueno, hay barrios que a veces demoran más que otros en cuanto a las aprobaciones. Y el municipio también hace su parte. Acá tenemos este lote que es a laguna, ¿sí? Súper interesante por la pendiente que tiene el terreno. Al tener tan cerca el río Luján, es uno de los pocos barrios que tiene salida directa al río Luján. Con la actividad náutica que te permite tener una zona de guardería. El nivel del terreno sea más elevado que otras lagunas normalmente que son artificiales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que puede haber crecidas. Entonces, por eso, se genera toda esta pendiente. No sé si la llegas a ver, ¿sí? Con una panza importante. Que vamos a estar... Yo, ponle, yo parado acá. Si yo me paro acá, ¿ves? Mirá donde tengo la panza superior del terreno. Prácticamente estamos en 1,80, 1,90. ¿Sí? Y todavía, hacia abajo, tenemos el escalón que genera la laguna. Que habrá otro metro cincuenta más. Hoy, está bajo el agua. Pero dirías que, bueno, empieza a subir y llega al borde del terreno original. Como te explicaba, todo siempre empieza a la hora de cuando uno quiere invertir. ¿Sí? Entonces, a mí me parece importante que me puedas consultar. Y yo te asesoro en cuál es la mejor inversión. En qué lugar es donde mejor invertir. Y que eso nunca decaiga. ¿Sí? Porque hay mucha información importante de todo el entorno que te suma a la inversión. No te suma a modo de precios, sino te suma a valor agregado después. Como te expliqué, acá en la zona va a haber un centro comercial importante, tipo shopping, con otro supermercado de gran tamaño, de una firma de las reconocidas. Que eso potencia toda la zona cuando no había nada, solamente una ruta que atravesaba campos. Entonces, hoy, ya hay barrios consolidados, algunos más antiguos que otros. Este tiene una antigüedad de 6, 7 años. Los últimos dos años, el nivel de crecimiento de vivienda fue exponencial. Por eso es que cuando me contrataron estos chicos, lo primero que les ofrecí en esta zona, que es la de Escobar, este barrio. Que es un barrio simple, sencillo, pero de muy buen nivel, con un mantenimiento económico por las expensas. Que eso también es importante para tener en cuenta a la hora de invertir. El dato de valor es el excelente house que tiene, con todos los amenities, que no es común en otros barrios. Tiene aparte salón de fiestas, de manera independiente, en otra localización del predio. Tiene tres lagunas conformadas, una con salida directa, como te dije, al río Luján. Y las otras, una que es la central, que es donde uno termina ingresando al barrio. Y la tercera, que es la última que se incorporó, también tiene salida de río Luján. Que, si sabes, hace poco se hizo una expo de estilo Pilar. La última que se hizo, se hizo acá en la zona. Así que, bueno, ahí ya te tiré una pista de dónde estamos. Acordate, tenés que escribirme, si querés, la info del barrio. Y también podés suscribirte, ¿sí? En mi cuenta de YouTube podés encontrar ahí bastante información sobre todos los proyectos con grandes crecimientos de la zona.